¡Largaron! El clásico Candy Ride Sale decididamente a hacer la delantera Por el lado interior el 3 Polarized Saca ventaja sobre el 1 Lab by Rose Viene ganando terreno abierto El 5 Tamagotchi Por el lado interior de la pista Quedó el 4 Bernie Luego lo viene haciendo y ganando ubicaciones El 7 Perso de Amor a su costado exterior 8 Kindrinak Descontado los primeros 400 metros de la prueba Enfrentan el poste marcatorio de los 1000 Como puntero lo hace y por dentro El número 3 Polarized Cuerpo y medio de ventaja sobre el 1 Lab by Rose Tercera posición por fuera para el 7 Perso de Amor Que precede por el pescueso El 8 Kindrinak Por dentro gana terreno el 5 Tamagotchi Que precede por dos cuerpos al 4 Bernie Los participantes del clásico Candy Ride Dejan atrás la diagonal Están en la recta final 600 metros para el disco Siempre Polarized en la vanguardia Manteniendo cuerpo de ventaja Sobre el 5 Tamagotchi Que va por dentro en su búsqueda abierto Hace lo propio el 1 Lab by Rose En la cuarta colocación Pega el 7 Verso de Amor por dentro Se manda el 4 Bernie Faltando ya 400 metros para el disco Pasó a dominar el favorito La prueba el 1 Lab by Rose Y saca cuerpo y medio Sobre el 5 Tamagotchi Que insiste Por dentro quedó el 4 Bernie En larga carga El número 2 Ager Vaticanus Faltan 250 metros El 1 Lab by Rose Mantiene ventaja Sobre el 5 Tamagotchi Faltando ya 100 metros para el disco El 1 Lab by Rose Estila ventaja Sobre el número 4 Bernie que está en el segundo lugar Tercero el 5 Tamagotchi Cuarto el 2 Ager Vaticanus Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 Gracias.